Criaderos de peces tropicales autosostenibles. Acá tenemos los países y los reproductores. Sembríos de cacao sin impactar negativamente la naturaleza. Es increíblemente sabroso. Y educación a los jóvenes en temas ambientales. Las buenas prácticas de Oxapampa. Segunda parte, Ambiente B. Este domingo a las 9 de la mañana por TV Perú. Mucho más que ver. Ambiente B.